Bueno, ahorita vengo y voy al baño. Sí, mi amor, no vayas a tardar. A ver tú, meserucha, necesito dos copas y que en una de ellas pongas este anillo. Toma, ándale, lo necesito urgente, ándale. Sí, voy. Pues, córrele. Qué lentitud, qué ineficiente eres. Ay, mi amor. Ay, ¿para mí? Sí, mi amor, para brindar. Gracias, salud. ¿Qué es esto? Sorpresa. Sofía, ¿te quieres casar conmigo? Obvio no. Qué oso, jamás me casaría contigo. A ver, ¿qué? ¿Pero por qué? Pues, porque tengo muchos planes y casándome contigo solo va a ruinarlos todos. Además, dudo que tengas dinero. Voy a pedir un taxi afuera, ¿sí? Hasta nunca, vos. A ver, Sofía, no me puedes hacer esto. ¡Sofía! ¡Sofía, ¿dónde vas? Ay, no. Ay, no. Hola, hijo. ¿Ya le propusiste matrimonio a tu novia? Sí, mamá. En eso estoy. Pues apúrate, hijo. Acabo de llegar a la ciudad únicamente para conocer a tu prometida. ¿Qué? ¿Estás aquí en la ciudad? Sí, claro. Me tenía que asegurar que no volvieras a cometer otro error. Ni otro fracaso más. En una hora estoy en tu departamento. Adiós. A ver, mamá, pero... Ay, no, no puede ser. No, no, no puede ser. ¿Qué voy a hacer? No, no. ¿Qué voy a hacer? Mecerucha, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué? Claro que no. A ver, mira, te doy todo lo que tú quieras. Es más, te quedas con ese anillo. Toma, agárralo. Seguramente es falso. No, pues... Así ya nos estamos entendiendo. ¿Qué tengo que hacer? Solamente tienes que fingir que eres mi novia durante 24 horas. Mi madre vino a la ciudad solamente para conocer a mi prometida. ¿Qué dices? Anda. Eso te va a salir más caro. Qué difícil eres. Toma. Muy bien. Tú dirás qué tengo que hacer. Ven, apúrale, vente. Oigan, renuncio. Corre. En el camino te explico todo. Ven. Ay, Gustavo. ¿Es neta que con la mesera? Qué pena. Por fin voy a poder pagar todas mis deudas y los meses de renta que debo. Vámonos, porque en esta colonia es muy complicado que traigan los dólares en la mano. Lo voy a hacer. Es que sí, sí, de esta. Porque sí lo hacen. Es que sí, sí lo descubre. Menos mal, tu ex prometida dejó ropa aquí. A ver, repasemos todo lo que hemos estudiado. Eres Yosoni ribadenera. Y vienes de una familia española. Sí, y tengo un doctorado en Hogwarts. Un barbaro. No quiero que mi madre se dé cuenta que no eres una mujer refinada y que todo esto es una farsa. A mí se me da muy bien esto de la actuación. Pero, ¿para qué haces esto? Porque no quiero que se dé cuenta que fracasé de nuevo. mamá. ¿Tal? Así que... ¿Ella es tu prometida? Sí. Es ella. Mucho gusto. Yosoni y ribadenera. Ribadenera. ¿De los de Toledo? ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Ah, sí. Acabo de hacer un pedido de carne en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Así que no tardan en llegar. Ah, claro. Yo soy vegetariana. No te preocupes. Yo me encargo de esto. Confíenme. Siéntate. Ay, mamá. ¿Y que no piensas comer, niña? Claro que sí. ¿Me vas a hacer un desaire? No, no. ¿Qué pasa? Gustavo, no me digas que tu prometida está embarazada. Por supuesto que no, mamá. Nos estamos esperando hasta casarnos. Y hablando de bodas, me voy a quedar hasta que te cases. Así que tienes que planearlo lo antes posible. No, mamá. Tú no te puedes quedar. Yo quiero planear mi boda sin precipitaciones. Pues no. Yo quiero estar en el momento más importante. Así que hazlo lo antes posible. ¿Qué pasa? ¿O no piensas quedarte sin herencia, verdad? Me despides de tu prometida. Te voy. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ya se fue. Tenemos un gran problema. ¿Qué pasa? Que mi mamá se quiere quedar hasta el día de la boda. ¿Qué vamos a hacer? Yo pensé que solamente se quería quedar hoy. Ay, no. Así sí es un gran problema. Ya sé quién nos puede ayudar. Pero eso sí te va a costar más, ¿eh? ¿Cuánto? Ay, lo que sea. ¿Qué se te ocurre? Tengo una beca. Ay, ya. Me mareas. Tranquilo. Todo va a salir bien. Confía en mí. ¿Y si todo sale mal? Querida. ¿Tengo todo listo lo que me pediste? La iglesia. Los actores que se van a hacer pasar por invitados. También. El vestido de novia. El anillo de compromiso. Solo me hace falta un padrecito, ¿eh? ¿Acaso eres actor o algo? ¡Claro! Hermoso y productor de prismáticos films. Bueno, van a ser cien mil de todo. Ah, y si quieren que hablen los actores van a ser cien mil más. A ver, no, no, no. Toma. Así está bien. Entonces, ya queda todo arreglado. Con permiso, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Vallito, ¿eh? Vallito. Buenas tardes. Hijo, vengo por tu prometida. Quiero que charlemos. Quiero saber realmente cuáles son sus intereses. ¿Y este caballero quién es? Eh, él es Guillermo, mi hermano, que vino desde España para la boda. Y por ti, preciosa, podrías ser Batman. Es simpático. Y qué personalidad tan peculiar. Así que veniste a la boda de tu hermana. Sí. No me perdería este momento tan importante para mi hermosa trajeza. Pero bueno, os dejo. Tengo muchas cosas que hacer. Con permiso, hermosa. Guapa, ¿eh? Oye, espera. Hijo, ¿y por qué no te vas con tu cuñado? ¿O necesito hablar con Yosami? Será tarde de chicas. Por favor. Está bien. Vamos. Bye. Con permiso. Bye, guapa. Siéntate yo, Soni. ¿Quiere un mimito? No. Siéntate, gracias. Quiero saber qué es lo que quieres de Gustavo. Sí sabes que Gustavo es hijo único, ¿verdad? Y que va a heredar un gran imperio ganadero. ¿Lo sabías? Yo no sabía nada de él. Yo solo lo vi en el bar y supe que me tenía que casar con él. Después lo conocí más a fondo y me enteré que tiene mil miedos. pero aún así se arriesga al límite y eso fue lo que me enamoró de él. Mi intuición nunca me falla. ¿Sabes? Eres diferente a todas las chicas que le he conocido a Gustavo. Gracias, Yosoni. Ay, no. Tengo que acabar con esta farsa. Tu mamá quedó encantada conmigo. Es una mujer lindísima. Sí. Gustavo, no podemos casarnos. No le podemos hacer esto a Patty. Es una locura. ¿Y qué hacemos? Es la primera vez que veo a mi mamá tan feliz. No puedo. Tenemos que decirle la verdad ya. No, no puedo. Soy un fracaso. A ver, no digas eso. No eres un fracaso. Sí lo soy. Ve hasta dónde llevé todo esto. Soy un imbécil. No debí de meterte a esto. No quiero que nadie salga lastimado. Oye, puedes decir que no en el altar. Eso es lo que nos va a salvar de esta mentira. Y así no decepciones a tu mamá. sí. Tienes razón. Voy a decir que no por el bien de los dos. ¿Quieres eso? Quiero esto. Chicos, tenemos un problema. ¿Qué está pasando, Guillermo? Mi amigo venezolano que iba a ser el padre lo extraditaron. Ya no tenemos padre. Uy, no. Los actores no quisieron venir por 500 pesos. Fíjate, en el teatro les dan 200. ¿Ya están? ¿Quién los entiende? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Va a tener que ser un padre de verdad. A ver, me voy a tener que ir porque mi madre no tarda en llegar. Necesito que soluciones esto, Guillermo. Para eso te pagué. Ay, qué grosero. Está nervioso. Ay, ya tranquila, que todo va a saber muy bien, va a saber, ¿eh? Ay, 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 Josuani, te ves hermosa. ¿Sabes? Todos estos días que hemos estado conviviendo, quería decirte que soy muy feliz porque Gustavo por fin encontró el verdadero amor. Ahora sí puedo estar tranquila. gracias por ser tan buena y estar bien con Gustavo. Gracias por ser auténtica. Gracias, Pati. Sin duda, tu hijo es un hombre maravilloso. Bueno, voy a entrar porque debe de estar impaciente. Ay, ya te veo. Ay, papá. Ay, ya se me olvidando lo del español. Guillermo, creo que me enamoré de Gustavo. ¿Qué? Ay, Guillermo, otra, pero esto no es real. Además, pertenecen a clases sociales muy diferentes. Confórmate con tu bar, chiquita. ¿Qué? No tengo que acabar con esta mentira. Gustavo, no puedo hacer esto. Necesito decir la verdad. Gustavo, no te puedes casar. No te puedes casar con esa mecerucha. Ya lo pensé bien y sí me quiero casar contigo. Gustavo, ¿qué está pasando aquí? Yo soy la verdadera prometida de su hijo, señora. Mucho gusto. Ella, en cambio, es una mesera en un bar de margen. ¡Cállate, Sofía! Mamá, yo te lo puedo explicar. No. Ella dice la verdad. Perdóname, Gustavo. Pati, yo no me apellido Rivadeneira. Me apellido Flores. y no estudié en Hogwarts o Harvard. Apenas terminé la prepa. Y soy vegetariana y Guillermo es mi amigo actor y los que están aquí son actores. Yo soy un amor. Gustavo es un amor pero tiene mucho miedo de defraudarte. tiene pánico. Por eso organizó toda esta farsa para que te sintieras orgullosa de él. Y yo también fingí pero al final me enamoré de él. Yo sé que no pertenezco a su mundo. Ella merece tener este anillo. Gustavo. Tengo una feliz vida. que triste. Pero bueno, ya tenía muchas ganas de conocerla, suégrita. Por cierto, ese collar, qué lindo está. Ay, se ve tan caro. ¿Es de Paris? No me toques, niña. Gustavo. me hubiera gustado que toda esta farsa que inventaste fuera verdad. Pero quiero que sepas una cosa. No eres un fracasado. No lo sé, mamá. Toda la vida te has dedicado a contarme todos mis fracasos. No, no, no. Yo te conté las veces que no luchaste por lo que querías. Ahora te ruego, ve y lucha por el amor. Ve con Josuani. Pero, ¿no te importa que no sea de nuestra misma clase? no, mi amor. El dinero no da la felicidad. Ve por ella. Corre. Tú no te vas a ningún lado, Gustavo. Tú me amas a mí. A ver, niñita, ven acá. No creas que algún día vas a pertenecer a mi familia. Si se te ve lo interesada que eres hasta en el cabello, dame ese anillo. Dámelo. Y largo. Josuani. ¿Está? ¿Qué haces aquí? Vengo por un amor real. Por la mujer que se enamoró de mí con todo y mis defectos. Josuani, déjame hacerte muy feliz. Pero tu mamá no me odia. No. Ella fue la que me dijo que viniera por ti. Dame una oportunidad. Está bien. Pero esta vez sin mentiras, ¿o qué? Te lo prometo. Vámonos.